Les saludo desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Toronto es una de las ciudades más grandes de la provincia de Ontario y su población ronda cerca de 3 millones de habitantes. En esta ciudad la diversidad cultural es grande. En todas partes del mundo viven acá, desde Asia, los europeos, latinoamericanos y de todas partes. Habitan esta hermosa y bonita ciudad de Toronto. Desde Toronto les saluda su amigo Freddy Pineda.